Esta canción tan cortita, tan juguetona, es una canción de las que yo digo que pertenece al sector de las canciones desgraciadas. Son esas canciones que se quedan ahí perdidas en un disco y que no le importan a nadie, pero a mí sí, porque cuando la compuse me gustó mucho escribirla y me parecía que estaba bien. Y la verdad es que ahora cuando las canto a vosotros también os gustan, lo cual me reconforta muchísimo. Estoy gustando alguna vez. Bueno, yo tengo una hija que cuando todavía iba al colegio, Marina, un día llegó a casa, yo estaba componiendo y me dijo, dice, oye, tú me has escrito una canción alguna vez a mí. Digo, sí, bonita, yo te he escrito una canción, se titula Niña de agua y la canta tu madre en el disco de La puerta de Alcalá. Dice, ah, bueno, pero eso, hace muchísimos años. Yo era muy chiquitita. Digo, sí, era muy chiquitita, tenía dos años. Dice, no, digo, si me has escrito alguna canción más actual. Digo, pues no, bonita, no te he escrito nada más actual. Dice, ah, pues Jorge me está escribiendo una. Y yo me puse un poquito tenso. Y cuando salió por la puerta le escribí esta otra, que la verdad es que cuando la escuchó le gustó mucho. Y lloró, lloró, porque ella es muy exagerada con su madre. Cada uno bajo el sol.